Lo que pasa es que lo han goleado mucho. Me dejó todo baboseado, mira. Sí, le embarró. Y dice que ella se va a hacer pipica en este diario, nada más que eso. ¿Eso dice la señora? No sé, pero se le deja un diario y ella sabe. ¿Le compramos mercurio? ¿Qué es para ella la cocina? Es carillosa la barruz. Esa es herida, la porquería. Tiene que ser responsable de la vida. Es una vida. En situaciones como estas, acogerse... Para el juguito. Sí, a la revolución. Al final, ¿cómo le van a poner? Para verificar esa ley. Mira, ¿ves? El Pablo es el que más decía una pulga chica. No, tú mismo le dijiste la otra vez. El primero que se lo va a elaborar. ¿No es cierto? Pero si es bonita. ¿Qué querís? En situaciones como estas, es difícil la rehabilitación. ¡Ja, ja, ja! Como el de oreja, como el de oreja. No le deje oreja. No, no, no. Muy alto, muy alto. Salta, salta, salta. ¡Ja, ja, ja! 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 Tiene miedo. ¿Para qué le decís miedo? Pero que salta. No, no, muy alto, poquito. Tiene dos años... ... ... ... ... ... ... ... ... No le cortaron la cola. Si, eh, no. Ellos no le herdas de 1988 se prohibieron cortarle la cola a los malteses. No sé, no sé por qué, porque a veces le hace mal. ¿Cuánto crece? ¿25 centímetros? A la... Yo le dije a tu mamá que le comprara... Para que duerma... ¿Vamos a vender perros? ¿Dos meses dura aquí la gestación? ¿Vendemos 4 perros? ¿400 lucas? ¿Por qué no me quedan? ¿Cómo se va a llamar al final? Yo le quería llamar albica. No, no, no. Albiverde. Albiverde, ponle... ¿Cómo entonces? ¿Pero un hombre bonito, simpático? ¡Pinche! ¿Cómo explique? No... Algo que tiene que ver con algo blanco, no sé. ¿Algo blanco? ¿Algo con nieve? Nieve. ¡Nieve! Ahí se para.